¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigas y amigos de La Pera Limonera? Con ganas de cocinar, con ganas de pasar un buen rato, porque aquí lo tenemos todo listo y la mejor de nuestras disposiciones. ¿A que sí? Claro que sí. Bienvenidos. Y además tenemos dos recetas deliciosas. Sí. Y el hilo conductor del programa de hoy es que son especialmente económicas. Fijaos, me he encargado yo personalmente de hacer unos cálculos, sí, 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 bien sesudos, para sacar lo que nos va a costar por persona, precio de coste, las dos recetas. ¿Sabes cómo se llama esto en hostelería? ¿Cómo se llama? El escandallo del plato. ¿Qué me estás diciendo? Una de las asignaturas fundamentales en la Escuela de Hostelería y como empresario, porque sin un buen escandallo, igual estás vendiendo duros a cuatro recetas. No es escándalo en Aragones. No, no, escandallo. Escandallo. Escandallo, escandallo. Bueno, pues el coste va a ser un euro noventa céntimos. Pues fíjate. Dos platos. Con esto nos podemos ir a tomar una copa para finalizar tranquilamente con lo que vamos a ahorrar en la comida. Bueno, vamos a hacer primero unos boquerones rebozados en ensalada. Qué rico es que están. Una receta con claro tinte sureño, porque tenemos los boquerones rebozados en harina de garbanzos y con garbanzos. Y luego haremos unos burritos de verduras. Que no está nada mal. Un burrito de verdura asada, que mira que está buena la verdura asada, con pollo y con queso. Madre mía, cómo van a estar. Pues eso, nos preocupamos por vuestro bienestar y por vuestra economía. También. Y por el nuestro también. Eso es verdad, también. Pues bueno, vamos a repasar los ingredientes que llevan estos boquerones. Vamos con ello. Claro que sí. Tenemos aquí, bueno, pues docena y media aproximadamente boquerones. Qué hermosura. Poned los que queráis, porque los que hagáis nos los vamos a comer. Esto entra como pipas, literalmente. Hemos dejado la mayor parte limpio. Nos vamos a limpiar cuatro para que veáis cómo se hace. Luego tenemos por aquí garbanzo ya cocido, unos buenos tomatitos bien maduros, cebolla morada. Haremos una vinagreta muy sencilla, pero muy sabrosa. No queremos robarle protagonismo al boquerón. Con una parte de aceite de oliva virgen extra, media de vinagre de jerez y un toquecito de ralladura de ajo. Rallaremos ese ajo. Y luego por aquí tenemos una de las harinas más mágicas del mundo, que es la de garbanzos. Anda, qué bien. Qué saborcito que deja, qué textura. Y vamos, demasiado poco la utilizamos. Los andaluces sí que la usan mucho. En otras partes de España no se usa tanto y deberíamos emplearla muy a menudo. Pues mira, ahora vamos a ver la versatilidad, fíjate. Eso es. Pues venga, ya estamos, ya estamos. Sobre todo esto de la cocina ahorrativa, mira que nos empieza a gustar, ¿eh? Sí. Si habéis visto más programas de la pera limonera, os habréis fijado que estamos empezando a hacer esos menús ahorrativos que de verdad... Yo creo que es una máxima que llevamos siempre, solo que ahora le ponemos título. Sí, sí, claro. Pero siempre hemos ido... Un poquito más de marketing, ¿no? Claro, siempre hemos ido de hacer cocina económica y qué se puede hacer. De vez en cuando nos damos un caprichito, ¿eh? Pero siempre es un sólido hacer cocina al alcance de todos los bolsillos. Y esta, vamos, el menú de hoy, desde luego. Claro que sí. Muy bien. Disolvemos un poquito de sal en agua con hielo. Sí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es una salmuera y además es una salmuera helada. ¿Qué vamos a ganar con eso? Lo primero, aportarle la sal que le hace falta al boquero. Por cierto, pescado económico y sostenible, que es muy importante, que el mar está un poquito hecho trizas con nuestro maltrato. Sí, eso es. Así que vamos a coger cositas que sean sostenibles. Y lo segundo que vamos a hacer es blanquear el boquerón. Ajá. En el rebozado no se nota tanto. Es más importante, pues, por ejemplo, a la hora de hacerlos en vinagre, que ahí sí que mola mucho que sea blanquito el boquerón. Sí, pero aún así estamos acostumbrados. Además, aquí mal acostumbrados en España porque hacemos muy bien el boquerón en vinagre. Hombre, es una auténtica delicia. Eso es. Pues vamos a limpiar el boquerón. Tarea relajante. A mí es de esas tareas que, ay, yo no la hago. Pues a mí me encanta, me relaja bastante. Y una cosa, lo del agua fresca es por mantener, válgame la redundancia, la frescura del pescado. Es un poco sentido común. A ver, lo de lavar el boquerón y al lavarlo en un agua que está cualquier pescado. Lavar el pescado en un agua que no esté muy fría, muy fría, es matar el frescor del pescado. Aunque suframos un poquito. Oye, guantes. Es muy bueno también para las manos, claro que sí. Y lo que hacemos es, retiramos así la espinita. Muy bien. Oye, con qué rapidez ha salido, ¿eh? Sí, es que es muy relajante. Precisión de cirujano, ¿eh? Es muy relajante esta tarea porque es muy agradecida. Le hemos retirado las aleticas y, por supuesto, la piel, todo lo que la podamos respetar mejor porque es muy bonita. Insisto, en la fritura va a perder, pero si las hacemos al mirar es fundamental. Metemos y tenemos que dejar ahí unos 4 o 5 minutitos. Vamos a hacer otro para que lo vea. Entonces, retiramos todas las aletas, la superior y la inferior. Muy bien. Por aquí lleva otra, pues la quitamos. Esta no la quitamos porque se come. Por lo menos yo me la como. Soy como un pingüino, ya lo he dicho en alguna ocasión. Y esa textura... Pues mira, yo no llego a tanto, pero bueno, para cogerlo con la mano, que es un clásico también. Viene muy bien. Si no como cubierto, pero es que yo aparte me encanta la textura que tiene. Se queda como un chip de boquerón. Bien crujientito, no molesta en los dientes, no se agarra, o sea que está muy bien. No te da ningún susto. Exacto, efectivamente, no se te queda luego en la garganta, no es nada peligroso. Muy bien. A ver. Bueno, abrimos un poquito por aquí más. Ahí está, y lo que hacemos es estirar, ya lo veis, recortamos un poquito por acá, y lo que hacemos es ir tirándolo todo a un papelito. Vamos dejándolo todo recogido, vamos a hacer uno más. Nada, simplemente eso. Abrimos todo, taca, taca, taca. Quitamos las aletas, abre. Quitamos la trípica, metemos el dedo, tal que así, y luego sacamos en forma de mariposa esa espina. ¿Te relaja o no te relaja? Sí, sí, sí. A mí, hombre, igual de ver no es muy bonito, pero os aseguro que es una tarea bastante gratificante. Oye, que relaja, ¿eh? Sobre todo, pensando que cada uno que limpias es uno que te vas a comer. Ahí está. Por eso, por eso, por eso estoy súper relajada. Otro parámetro. Tenemos que dejarlos aquí sudar durante cinco minutitos. El boquerón, que ahora mismo todavía se aprecia un poco la sangre, dentro de cinco minutitos. Quedará aniquelado. Blanco, blanco, blanco. Ya lo veréis. Todos los boquerones limpios. Ya veis aquí el agua que queda, pues eso, turbia. Sí, claro. Y recordad que no hay que ponerle sal, porque esto, además, era salmuera. Además de limpiar, lo que ha hecho es aportar la sal. Muy bien. Importante acordarnos que si no, quedarán saladitos. Claro. Muy bien. Y eso es más difícil de remontar, ¿eh? Sería complicado. Un plato salado complicado, sí. Porque es relajante limpiar boquerones, pero limpiarte un kilo de boquerones para que luego te salan salados ya no relaja tanto. No, 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 no. Eso sí que no. Muy bien. Vamos a hacer una vinagreta muy especial. Y diréis, vaya tontada, se lleva tres ingredientes. Bueno, ¿y qué tiene de especial? A ver, ¿por qué no es especial? Que lleva un toquecito de ralladura de ajo. Esto es algo que me acostumbro a hacer en las vinaretas porque me parece que le da un sabor increíble. Ajo crudo. Ralladura de ajo crudo. No pasarse con el ajo, porque obviamente se come el sabor de todo lo que pongas encima, pero es un toquecito de ajo. O sea, la pastita, como cuando muchas veces ponemos jengibre, que dejamos esa medida muchas veces. Efectivamente. Pues ya veis, un poquito de esa pasta, yo creo que habré puesto menos de medio diente, pero es más que suficiente para aportar un sabor importante puesto que el ajo está crudo, ¿vale? Sí. Y le viene muy bien a los boquerones. Sí. Por favor. Boquerones y ajo. Muy bien. Ponemos por aquí. Si son uno. Ya lo creo. Sal. Aquí sí que le vamos a poner. Vale. Muy bien. Vinagre de Jerez. Sal de escamas. Y aceite de oliva virgen extra. Muy bien. Golpecito de pimienta negra. Tracatrá. Sí. Muy bien. Y esto va a ser nuestra vinagreta. Nos vale para este plato o para cualquier otro. Lo que pasa es que los boquerones en vinagre que llevan ajo a tu triple. Sí, muchísimo. Pues aquí les va a ir bien. Igualmente. Y perejil que también. Y perejil importante. Muy bien. Emulsionamos por aquí la vinagreta que esté bien fresquita. Perfecto. Nada. De estar un meneo. Enseguida emulsiona. Sí. Lo coge rápido. Ahí está. Estamos haciendo boquerones rebozados en ensalada. Sí. Esa va a ser la presentación final. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Perfecto. ¿Sí? Riquísimo. Oh, el vinagre que se me mete. Que se le ha ido por el otro lado. El garganchón se me ha metido el vinagre. Anda que no me ha pasado a mí veces. Como ya os he contado en más de una ocasión que me encanta el vinagre. Cuando el vinagre se te va por otro lado es muy traicionero. Voy a tener problemas porque he empezado a salivar. Vamos a ver si puedo continuar. 3, 2, 1. Y no solo va a llevar harina de garbanzos, la receta, sino que también lleva garbanzos cociditos. Mira qué bien. Que en ensalada nunca están de más. Mira que están buenos. Pues sí. Muy bien. Pues vamos a empezar. Ahí te doy la razón. Con todos los tropezones. Bueno, ¿cuándo no te doy yo la razón? Eso es verdad. Daniel. Que tienes muy buena gana y eres muy agradecida y me das la razón a menudo. Esto es así. Sí. Salvo cuando me paso de picante. Eso es verdad. Ahí ya muestro mis reticencias, como es lógico. Sí. Si no te gusta mucho el picante. O tienes baja tolerancia. Siempre lo hemos dicho. No hay nada ni muy picante ni un poco picante, sino comensales a los que les gusta más o menos el picante. Y esto es así. Bueno, muy bien. Me gusta como justificación. Claro. Ya, ya. Muy bien. Tenemos unos tomatitos súper maduros. Están que se deshacen. Casi están ya para untar. Sí, sí, sí. Esto va a estar de maravilla. Vamos a picarlos así, tal que así. Y los vamos a añadir todos a los garbanzos. Y además, picaremos la cebollita morada. Venga, cebolla morada, todo el tomate bien madurito. Muy bien. Le ponemos el perejil que estabas pidiendo a gritos. Sí, porque lo he mencionado antes, claro. Pensando en los míticos boquerones en vinagre. Claro, sí. Porque ponen en las barras del bar. Pues perejil que va a ir también. Muy bien. Y luego lo aliñamos. Al momento de servir, lo aliñamos. Con la súper vinagreta, ¿eh? Eso es, perfecto. ¿Qué hemos hecho? Y ahora nos vamos a la fritura. Vale. Fritura muy sencilla. Harina de garbanzos, huevo, un aceite bien calentito. Aceite de oliva suave. No hace falta que sea un virgen extra para esto. Y platito con papel. Es importante siempre que vayamos a freír tenerlo todo preparado. Sí, eso es verdad. Que luego... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el boquerón! ¡Ay, que se me tosta! El plato con papel, tal. Te pones un poco chiquito la calzada y no puede ser. Muy bien. Para la primera parte, son muy cómodos de freír los boquerones porque la misma colica nos sirve también para... Oye, qué bien. Oye, esta harina es la misma... A lo mejor digo una burrada, ¿eh? A ver. Del cazón. Sí, sí, sí. ¿Es la misma? ¿Del mítico cazón en adobo? Exacto. La del bien me sabe. Efectivamente es la harina de garbanzos, que está buenísima para todas las frituras de pescado. Vamos a echar una gotica de huevo. Sí. Mirad, qué importante es esto. Le falta un pelín de temperatura. Enseguida está. Ese es el termómetro. Sí, entonces ponemos un poquito del huevo antes de meter el boquerón y que luego no tenga remedio, ponemos un poquito del huevo. Vale, mientras tanto vamos enharinando los boquerones con harina de garbanzos. Lo bueno es que no te ensucias, oye, con la colica del boquerón. Muy bien, perfecto. Pasamos por huevo. Que esa es otra de las utilidades de la colica del boquerón. Sí, 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 sí. Venga, vamos para allí. Ahí. Perfecto. Claramente. Muy bien. Y mira cómo sufla y todo. Con la harinita y con el huevo, sufla perfectamente. Venga, vamos a seguir friendo. Si se pueden freír así un poquito abiertos, casi mejor que luego la forma será más chula. Así que abrimos un poquito, escurrimos bien. Y para adentro. Y luego como pipas, ya lo veréis, sacaremos a papel secante. Muy importante. Ahí está. Damos unas vueltecitas. Sí. Qué aspecto tienen, ¿eh? Es que además son bonitos. Hombre, y esto con la ensalada. Es un contraste muy chulo. En realidad es una ensalada templada. Claro. Bien fresquitas todos los vegetales. Y esto calentito. El boquerón recién frito, crujiente y calentito. Bueno, recién frito, eso es. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué pintita que tienen, eh! La verdad es que la combinación va a ser combinación ganadora. Seguro. Muy bien. Aliñamos la ensalada ligeramente. Tiene que ser un aliño para dar un poco de brillo a todo. Luego hay veces que aliñamos demasiado las ensaladas. Mola mucho untar el pan. Y es que lo hubiera echado todo entero. Me he quedado como diciendo, pero solo echa eso. No, tiene que tener cierto brillo. Tiene su razón de ser. Eso es. Muy bien. Y cogemos de acá y va a ser la base de nuestra ensalada. ¡Oh, qué maravilla! Y también tiene un toque así moruno, ¿no? Sí, sí, muy sureño. Con el tomatito, con los albanzos, la cebolla morada. Ahí está. Perfecto. Generosos con la ración de ensaladita. Y después atacamos con los boquerones. Muy bien. A ver. Ahí está. Vamos intercalando. A ver cómo los coloca, que eso también. Pues como siempre, intentando buscar un poquito el volumen de los boquerones. Y dejando la colita así se puede, que ya hemos dicho que nos encanta. Cogiendo los más bonitos. Eso, como siempre, por supuesto. Siempre cuidándoos un poquito. Vamos con la mayonesa, que le va a poner un contrapunto ahí bien rico. Los boquerones rebozados con mayonesa es otra de las cosas más buenas que hay en el mundo. Y en esta ensalada lo juntamos todo. Pues sí. Que no nos falte de nada. Ahora entiendo también lo del aliño, claro, porque es que faltaban unas cuantas cositas. Eso había que añadir. Muy bien. Ahí. Un tico de mayonesa por aquí, por aquí, que le caiga un poquito a todo. Vamos buscando también los rincones. Los boqueritos. Los boqueritos. Que es una palabra que me encanta. Pero no lo empleamos mucho. No. Más debiéramos. Los boqueritos. Los boqueritos. Y ponemos unas hierbecitas. Y mira tú qué ensalada más humilde. Sí. Recordad que estamos haciendo un menú económico. Sí. Pero viendo la presentación, cualquiera diría que esto es alta cocina. Y lo es, pero a precio de saldo. Eso es. Oye, que estamos elaborando en un pispás unos boquerones rebozados en ensalada. Ole. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!